La Navidad es sin duda una de las fechas más importantes, regalos, adornos y la arquetípica imagen agradable de Santa Claus. Son una de las tantas cosas que engloban a esta festividad, sin embargo, en algunas culturas existen criaturas que se encargan de darle un tinte oscuro a esta tradición. Todos con un objetivo similar, castigar a aquellas personas que se portaron mal, son la contraparte de Santa Claus, nada amigables y con un aspecto que aterra a cualquiera. Yo soy un mensajero y hoy te presento Los Demonios de la Navidad. Los Cayicánzaros Son pequeños demonios que forman parte del Florcor de Grecia, Bulgaria, Serbia y de algunas partes de Turquía. Estas criaturas pasan viviendo todo el año bajo la tierra, pero salen a la superficie durante los 12 días de Navidad, del 25 de diciembre al 6 de enero, durante el solsticio de invierno, cuando el sol deja de moverse. La leyenda cuenta que cualquier niño nacido en los 12 días de Navidad corría el riesgo de transformarse en un Cayicánzaros, cuando alcanza la edad adulta. Para prevenir esto, se envolvía al bebé en trenzas de ajo y paja. En otras leyendas, cualquier persona así densado puede ver y hablar con estos seres. Belsniken Belsniken es un hombre que viste de pieles y harapos, con los que cubre todo su cuerpo. A veces lleva una máscara con una larga lengua y una vara para castigar a los niños malos. A diferencia de los otros compañeros de San Nicolás, Belsniken no se hace acompañada por el santo. Hoy en día, se dice que este personaje aparece unos días antes de Navidad para golpear a los niños malos. En otras versiones de la historia, se dice que va acompañado de un demonio y un ángel. Y en otras versiones más modernas, se dice que ya no golpea a los niños. Simplemente les da consejos. Belsniken 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 antes de navidad. Quienes participaran en el trabajo recibirían nuevas ropas, pero aquellos que no, no recibirían nada y serían perseguidos por el gato monstruoso. También se ha interpretado que el gato no se come más que la comida de aquellos sin nuevas ropas durante las fiestas navideñas. Namahage es solo un ícono dentro del folclore japonés. Es un yokai de aspecto feroz cuyo odio hacia los consentidos y mimados es patológico. Sus distintivos son un chubasquero de paja llamado Mino, una cara feroz y demoníaca con cuernos y colmillos afilados y normalmente suele llevar un cuchillo de pelar papas o un machete en la mano. El día de año nuevo, el Namahage aparece sin aviso en la puerta de las casas en las que se cree que habitan individuos mimados, llorones, holgazanes, vagos y consentidos, diciendo en voz alta frases como ¿Hay algún niño llorón? ¿Algún vago bueno para nada? ¿Algún niño que se rehúsa a obedecer a sus padres? Los más jóvenes reciben un regaño y un susto por parte de estos demonios, pero los mayores reciben un castigo mucho peor. Krampus. Krampus es una criatura del folclore de países alpinos. Según la leyenda, esta criatura castiga a los niños malos durante la temporada de navidad, se dice que Krampus captura a los niños particularmente traviesos en su saco y se los lleva con él. Según las creencias de estas regiones europeas, los meses de invierno están dominados por demonios y espíritus del mal, y es que durante los inviernos los días son más fríos, oscuros y peligrosos. La leyenda cuenta que este demonio aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre, merodeando las calles durante esa noche en lo que se conoce como el Krampus Nacht, la noche del Krampus en alemán, ya sea solo o junto a San Nicolás, haciendo sonar campanas y cadenas oxidadas para asustar con su presencia. Su rostro diabólico está adornado con cuernos en la frente, una larga lengua roja y una cabillera negra. Tiene el cuerpo cubierto por un tupido pelaje oscuro y sus patas son de cabra, similares a las de un fauno. En la mayoría de imágenes, es mostrado con una canasta en su espalda, donde coloca a los niños malos para llevárselos al infierno y comérselos. Dime que te pareció este video. De parte de los mensajeros, te queremos desear una feliz navidad. Te han hablado los mensajeros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!